Hola mi gente, soy Amancio y me la gana de ataque y sigan disfrutando de la mejor mezcla de mi pana, DJ Bingo, Claro Tonto A la novia mía le pusieron un nombre, a la novia mía le pusieron un nombre Le dicen la langosta, yo no se que hombre Ella tiene un cuerpo, espectacular Y tiene un motor, que te pone a gozar Tiene un motor, que te pone a gozar Se enfogona, cuando va a bailar Ella se enfogona, cuando va a bailar Porque todos los tigres la empiezan a bocear Porque todos los tigres la empiezan a bocear Y ella le dice la langosta, porque a mi novia le dice la langosta Porque a mi chula le dice la langosta Porque a mi chica le dice la langosta Porque a la colata Que ojito tiene, que pelo más chulo Tiene más pa' arriba, un tremendo mulo Que ojito tiene, que pelo más chulo Tiene más pa' arriba, un tremendo pu-pu DJ Bingo Y ella le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice, la langosta, ¿por qué? A mi chica le dice, la langosta, ¿por qué? Que hojito tienes, qué pelo más chulo, tiene más pa' arriba, un tremendo muro Que ojito tiene, que perro machuro Tiene más para arriba, un tremendo cubo Cuerpo Amoril Pa' Sabana Con mi pana Lima Lima A mi novia dice Lala Costa, por la Colota A mi chica le dice Lala Costa, por la Colota A mi novia dice Lala Costa, por la Colota Que ojito tiene, que perro machuro Tiene más para arriba, un tremendo muro Pa' abajo Que ojito tiene, que perro machuro Tiene más para arriba, un tremendo cubo Cuerpo Amoril Ba' abajo Ba' abajo Ba' abajo ¡Hey! 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 ¡Hey!